La Semana del Mayor alcanzó la pasada semana su séptima edición. El viernes se realizaron los actos de clausura que se centraron en un baile en la Plaza de la Villa... ...con el que se puso punto y final a los actos previstos. Momento de hacer balance y de pedir la colaboración de los mayores... ...para que el año que viene se celebre la octava semana. Clausuramos ya la semana, la séptima Semana del Mayor... ...y hemos querido que sea en esta Plaza de la Villa que tan bonita es... ...y con tan buena noche que hace. Y siempre ellos no me piden a mí cuando van a mover por la calle... ...que tienen muchas ganas de bailar y a ellos les encantan los bailes... ...entonces yo vi que era muy importante para ellos el baile... ...y preferí cerrar la clase, clasurar la Semana del Mayor... ...con un baile en la Plaza de la Villa. Yo la clasificaría de una semana muy positiva... ...yo sé que ellos están muy distraídos todos los días... ...pero hemos querido que esta sea un poquito más especial para ellos... ...hemos tenido viajes, ofrendas florales, armitas... ...charlas, que la sala yo creía que no iba a tener tanta audiencia... ...y al final ha respondido la gente muy bien... ...a mañana hemos tenido la tabla de la Alameda... ...y ahora esta noche clausuramos ya con este baile. Yo me gustaría mucho de agradecer al Centro de Participación Activa... ...que siempre colabora con nosotros... ...a Por Fin Bailamos, que está esta noche... ...esta noche dedicada para nosotros, organizan ellos, digamos... ...y sí que me gustaría decirle a los mayores... ...que nosotros, yo como concejala del Mayor... ...puedo hacer actividades las que ellos me demanden... ...pero sí, es muy importante que ellos colaboren". También el viernes se celebró una nueva edición... ...de la Jornada de Convivencia de la Unidad de Estancia Diurna... ...en la Ciudad Deportiva de los Llanos del Nacimiento... ...una cita en la que la Hermandad de la Veracruz... ...colabora para que los usuarios disfruten de un día al aire libre. Como siempre, todos los años, el Centro de Estancia Diurna... ...hace un día de convivencia con nuestros mayores... ...y se hace gracias a la Hermandad de la Veracruz... ...agradecerles de corazón que ellos aporten... ...que es tan importante para nuestros mayores. Un día fantástico, al final el tiempo acompañado... ...y muy bien, hemos estado toda la mañana con juegos, actividades... ...bueno, y ahora el colofón, una buena paella... ...y todo muy bien, la verdad que sí. Yo creo que las salidas que tenemos organizadas durante el año... ...ellos mismos son las que nos lo van pidiendo con antelación... ...y este año la paella... ...y bueno, y otro año más... ...la hermandad ha hecho que sea posible... ...y bueno, y disfrutándola. Bueno Pepa, cuénteme, ¿cómo lo estáis pasando? Muy bien, estamos pasando estupendamente. ¿Qué es lo que habéis estado haciendo durante el día de hoy? Pues hemos estado bailando, cantando... ...todos lo vemos, es un poquito. Y ahora disfrutando el solecito, el buen tiempo. Disfrutando, que es que me estoy así charlando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!